Fernando Valenzuela es sin duda alguna el meisbolista más querido que ha tenido en México Y es por eso que hoy en Peloteros decidimos entregarles un video hablando sobre Fernando Valenzuela Antes de comenzar con el video, por favor suscríbanse a nuestro canal, que es gratis Sin más preámbulo, play ball Fernando Valenzuela nació el 1 de noviembre de 1960 en Navojoa, Sonora, México El apodo de Fernando era el toro y lo apodaban así por su corpulencia física Cuando Fernando tenía 13 años estaba en un partido llanero y su equipo iba perdiendo por muchísimas carreras Él estaba en el jardín derecho y estaba muy aburrido Entonces le pidió permiso a su manager que le dejara tirar todo el juego Y sorprendentemente dominó al equipo contrario A los 17 años, Fernando fue a un torneo de estrellas en Obregón representando a su región En donde ganó el premio al jugador más valioso Aquí fue donde llamó la atención de un modesto equipo de Guanajuato llamado Los Tuzos de Silao Aquí empezó su travesía en el béisbol profesional En un partido donde Fernando ponchó a 12 bateadores, el buscador Mike Brito de los Doyers de Los Ángeles quedó maravillado en la forma en que Fernando tiraba la pelota Pero no le hizo ninguna oferta, solo lo notó en su agenda de futuros prospectos Después fue contratado por Los Ángeles de Puebla y de ahí lo mandaron en préstamo a los leones de Yucatán Donde empezó a brillar y ahora sí llamó más la atención del buscador de los Doyers Mike Brito Quien decidió firmarlo a un contrato de grandes ligas por 120 mil dólares Mucho tiempo después se dio a conocer que este movimiento solo fue para limar las asperezas entre el público mexicano Pero pues ya todos conocemos la historia de Fernando con los Doyers Donde ganó una serie mundial, ganó el Sayong, el novato del año, fue 6 veces al juego de estrellas Tiró un no-hitter, ganó un guante de oro y ganó 2 veces el bate de plata Todos ubicamos que Fernando jugó con los Doyers Pero también jugó con los Ángeles de California, con los Doyers de Baltimore Con los Phillies de Filadelfia, con los Canales de San Luis y por último con los Padres de San Diego Y los Padres de San Diego fue el último equipo donde Fernando jugaría en las grandes ligas Pero realmente se retiraría el 20 de diciembre del 2006 en México Fernando es quizá el mejor béisbolista que ha existido en la historia de México Y sin duda él llevó al béisbol mexicano a otro nivel Y lo único que le falta a Fernando es entrar al Salón de la Fama Fernando, solo nos queda decirte, gracias Y también a ustedes peloteros, muchas gracias porque ya somos mil en el canal Ahora vamos por los 10 mil, 100 mil y el millón y los 10 millones Entonces bueno, esperemos que os haya gustado mucho el video No se olviden de seguir a Peloteros en Facebook y en Instagram Estamos viendo muy buen contenido También no se olviden de seguir a Amo el Béisbol en todas sus redes sociales Estamos subiendo también muy buen contenido a TikTok Bueno, yo soy H, ahí está el Ubaldo que hoy se vino El Javi y Strike3 Estamos fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!